Dame tu mano Que cosas buenas se vendrán Y sin olvido que datarás Será mejor querida mía Imaginemos Que nos espera un largo terreno Hace un destino que yo sé Pero que es parte de la vida Dame tu mano Toma la mía Para cambiar al mundo Todos los días Dame tu mano Toma la mía Para cambiar al mundo Todos los días Dame tu mano Toma la mía Para cambiar al mundo Todos los días Dame tu mano Toma la mía Para cambiar al mundo Todos los días Imaginemos Que no hay invierno bajo el sol Pero que en cambio Pero que en cambio hay amor Que nos devuelva la alegría Imaginemos Imaginarnos es mejor Porque hace falta una ilusión Para vivir todos los días Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Toma la mía para cambiar al mundo todos los días Dame tu mano, toma la mía para cambiar al mundo todos los días Dame tu mano, toma la mía para cambiar al mundo todos los días Dame tu mano, toma la mía para cambiar al mundo todos los días Dame tu mano, toma la mía para cambiar el mundo.